Exorcistas estadounidenses han reportado un alarmante aumento de actividad demoníaca en américa del norte y el mundo sigue aquí en el vídeo y te enterarás de el por qué ellos afirman esto durante una entrevista con el registro católico nacional el párroco vincent lamper reveló que un gran número de personas se están involucrando en rituales satánicos el párroco y exorcista del arquidiócesis de indianápolis ha reportado un aumento alarmante él afirma que el problema no es que el diablo haya aumentado su juego sino que más gente está dispuesta a jugarlo y eso es peligroso por lo cual se están aumentando las medidas para incrementar el número de exorcistas en el mundo lamper explicó que aunque las posesiones demoníacas reales suelen ser raras durante el tiempo que ha ocupado su cargo ha visto tres y todas durante los últimos años el exorcista comenta que los fenómenos vistos con más frecuencia son tres infestación vejación y obsesión la infestación demoníaca sucede en lugares donde las cosas pueden moverse y hay ruidos fuertes la vejación se refiere al evento en el que una persona es atacada físicamente y puede presentar marcas como moretones, mordeduras o arañazos la obsesión demoníaca implica ataques mentales como por ejemplo pensamientos persistentes del mal también explicó que la pornografía desenfrenada el uso de drogas y el ocultismo son las puertas de entrada para que el demonio se apodere de las vidas humanas yo me atrevo a decir que esos juegos paranormales que aparecen en la red y por acá mismo en youtube pudieran también ser parte de este aumento demoníaco los jóvenes por el hecho de querer tener nuevas y aterradoras experiencias realizan esos juegos sin saber que están invocando y finalizó este reporte con otro dato Lamper fue uno de los primeros y únicos 13 exorcistas en estados unidos sin embargo ahora este número se ha incrementado contando con 50 sacerdotes que ejercen el exorcismo en el país la demanda ante muchos casos paranormales es tan grande que supera el número de sacerdotes con los que cuenta el ministerio de exorcismo por lo que se busca incrementar el número de sacerdotes ¿qué opinas tú de esto? déjalo en los comentarios recuerda que también estamos en Beatme suscríbete, dale like y voto arriba en mi canal de Beatme comparte en tus redes sociales y gracias por estar con nosotros se despide Mr. Row